Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarles. Yo soy Andrea Macías, iniciemos con el pronóstico del tiempo. Temperatura al momento sur de Tamaulipas, 22 grados centígrados con la misma sensación térmica. Humedad al 83% y punto de rocío 19 grados. El oleaje se encuentra estable con una altura de 2 a 3 pies y el puerto se encuentra abierto a todo tipo de navegación. También se registran vientos del norte a una velocidad de 47 kilómetros por hora. Y la presión el día de hoy se registra elevada con 1017 milibares. Así que las personas que resienten estos cambios hay que cuidarse. Lo ideal para nuestra zona es 1012 o 1013. Para el día de mañana la salida del sol será a las 6 con 39 minutos y la puesta a las 5 con 50 minutos. Veamos la siguiente imagen para conocer todo el material nacional y saber cómo estará este fin de semana. El día de hoy en nuestra zona sur se registra una temperatura máxima de 29 grados centígrados y una sensación térmica de 34 y un cielo parcialmente nublado. Para esta noche se espera que el sistema frontal número 9 se extienda sobre el norte y noreste el cual estará generando nubosidad y precipitaciones de carácter moderadas e intensas así como en combinación con el evento de norte con rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora se puede superar en las costas de Tamaulipas y norte de Veracruz. También puede presentarse posible caída de agua nieve en las zonas altas de Coahuila y Chihuahua así como también bancos de niebla en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para el centro se esperan intervalos de chubascos y para el sureste precipitaciones de carácter ligero a moderado. Para el noroeste se esperan lluvias aisladas y para el suroeste de carácter moderado ya que sigue la circulación de la onda tropical número 42 el cual favorece la entrada de humedad a esta zona. Esto ha sido todo por el momento, síganme con más información en la segunda sección del pronóstico. Gracias.